La radio, la radio, la radio, nueve setenta, universal. ¡Cuba, señor! ¡Los valen de la luz! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! La radio presenta Ornex, para toda su línea de productos Ornex, cada día, cocinando juntos. ¡Cuba, señor! ¡Los valen de la luz! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! 47 minutos pasan de las 10 de la mañana y llegó la hora del martes de cocinar algo rico, dulce, pero también helado. Alex Santunes, el alquimista del sabor. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Sí, algo rico, fresco, helado. Ideal para esta época, ¿verdad? Cami tiró la idea de alfajores helados, ¿puede ser? Alfajores helados, ya hemos hecho algunos alfajores, pero hoy vamos a jugar con el relleno. Tenemos toda la línea de helados de Ornex, la línea regular, y si querés sentirte un poquito menos culpable, tenés toda la línea light. Frutilla, chocolate, dulce de leche, vainilla, lo que te va a permitir diversificar el relleno que vos quieras. Bien. Me gusta lo del alfajor helado casero. ¿Cómo arrancamos? Porque, a ver... Es fácil, vamos a hacer las galletitas primero. Bien, las tapas. Las tapitas. ¿Se acuerdan que habíamos hecho? Aparte, toda esta receta surgió, ¿por qué? Porque me acordé que a Mariano le gustaba guardar los alfajores en la heladera. Dije, calor, helado, tenemos los alfajores ideales para Mariano. Vamos a agarrar 175 gramos de manteca, 175 gramos de azúcar impalpable Ornex, 2 huevos, 1 cucharadita de vainilla, 500 gramos de harina, o si los querés hacer sin gluten, 500 gramos de mezcla de 3 harinas de Ornex, 15 gramos de cacao amargo, media cucharadita de bicarbonato de sodio, 25 gramos de almidón de maíz, 1 cucharadita de polvo de hornear Ornex, y para el relleno, el sobre de helado que quieras, o los sobres de helado que quieras. Bien. ¿Cómo hacemos? Vamos, arrancamos preparando el helado, abrimos el sobre, una taza de leche, batimos, te rinde un litro más o menos, y lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en una asadera bajita. Y acá viene el tip, si vos lo querés mixto, haces dos sabores de helado, y haces una franja de vainilla, y otra franja de dulce de leche, y otra franja de chocolate. Los ponés, pero en paralelo. Los mandás al crizo. ¿Pero cómo se para que no se mezclen los líquidos, porque el helado... No, pero no es líquido, es espeso, tiene cuerpo. Al tener cuerpo, o sea, queda como una mousse. Ah, o sea, que vos se laís más a la chatita, vos ponés las tres hileras de diferentes sabores. Las tres hileras de diferentes sabores. Tipo el triple. Exacto, tipo el sándwich helado que compras. Bien. Tiene que ser bajita, porque vos tenés que pensar que ese va a ser tu relleno, y después lo vamos a tener que cortar. Claro, que te quede bien el... Claro, que te quede más o menos bajito, un par de centímetros, o depende, que tan grande tenga la boca, porque... Viste que hay hamburguesas que... No, pero Marcelo tiene que se comió en un sabor, que eran... Por eso, eran enormes. Enormes. Entonces, vamos... A poner en el freezer el helado, y vamos a hacer las tapitas. Para las tapitas, lo que precisamos hacer es acremar la manteca con el azúcar. ¿Se acuerdan cuando hacíamos todos los alfajores que vamos a mezclar manteca y azúcar hasta lograr una crema? Vamos a agregar... Me faltó una cucharada de miel. Lleva una cucharada de miel, ahora que me doy cuenta. En las tapitas. En las tapitas. Bien. Vamos a cremar la manteca con el azúcar. Cuando logramos que tenga toda la consistencia de crema, vamos a agregar la vainilla, vamos a seguir batiendo, vamos a agregar el huevo, y vamos a seguir batiendo hasta que quede una mezcla homogénea. ¿A mano o con batidora? Si tenés batidora, lo podés hacer batidora. Si querés hacerlo a mano, lo podés hacer a mano perfectamente. No hay problema. Lo que sigue, vas a sacar brazos y vas a hacer un rato de terapia porque necesitas que la mezcla te quede homogénea. Cuando tenemos eso, ya agregamos la vainilla, no me acuerdo. Le agregamos la vainilla y seguimos mezclando. ¿Está? Después cernimos los secos. ¿Qué son los secos? Es la harina o la mezcla de harinas, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y el cacao. Y eso lo incorporamos con espátula en dos veces. Bien. Pero importante que unamos sin amasar, ¿está? Porque si amasamos y lo hacés con harina de trigo, vas a desarrollar gluten, pero no queremos desarrollar gluten porque si desarrollamos gluten, las galletitas se deforman, nos quedan duras. Entonces, si lo hacés con la mezcla de tres harinas, le podés dar como quien lava y no tuerce, no hay problema, no hay gluten que desarrollar. Aparte, quedan más friables, quedan mucho más ricos. Separamos esa masa que logramos en dos, lo estiramos más o menos en un rectángulo. ¿Por qué lo enfriamos en rectángulo? Porque va a ser más fácil de enfriar estirado que si metemos un bodoque en la heladera. Claro. Que te va a llevar mucho más tiempo para enfriarlo. Entonces lo ponemos entre dos filmes, entre dos nylon, una bolsa, separadores, lo que vos quieras, y lo mandás a la heladera 15, 20 minutos. Entonces sacás, cortás las tapitas del tamaño que vos quieras, tu alfajor, horno precalentado a 180 grados, más o menos 10 minutos. Con una copa podés cortarlas redonditas. Con una copa podés cortarlas redonditas, sí, obvio. Pero ¿sabés cuál es el problema de la copa? Te puede hacer efecto sopapa y te queda la tapita ahí y se te puede romper. Nunca se puede usar vaso, yo he usado vasos. Lo que sí, pero tenés que enharinarlos primero, para que no quede pegado. Así resbala, ¿sí? Vamos a cocinar las tapitas, 10 minutos más o menos. Y después de que están prontas las tapitas, dejamos que enfríen, sacamos la asadera del helado que teníamos en el freezer, con el mismo cortante o la misma copa, cortamos el relleno del helado. Le podemos poner un poquito de dulce de leche, pegamos las tapitas, relleno de helado y lo guardamos en el freezer. Mientras te vas, agarrás un chocolate de cobertura, bañás en chocolate, dejás que se enfríen, los guardás en el freezer y tenés así postre listo cuando quieras. ¡Qué peleador, eh! Ahí estamos mirando las fotos. Bueno, este es un alfajor helado, pero en realidad son más de galletas. Esa es ilustrativa, sí, pero tenía... Bueno, ahí lo podés enriquecer, pistachos. Ese tiene pistachos alrededor, con nueces, supongo que es lo otro. Podés jugar con algún crocante, maní. El maní, yo no sé por qué es tan barato, está espectacular. El maní es un fruto seco. El maní es fantástico. Es un fruto seco que, no sé, como que está... ¡Ay, el maní! Y es lo más. Te haces un praliné, te haces un caramelo, una garrapiñada, haces lo que quieras. En la cantina del canal, entre pausa, venden un alfajor que es de cobertura de chocolate, abajo masa y bastante dulce de leche de relleno. Y todo el borde, el contorno del alfajor, es todo maní. Está de más. Y es delicioso. El maní es lo más. No sé por qué está así como... Se usa para repostería, para poner alrededor de los alfajores, el maní que tiene cáscara, me parece. No, sí, es pelado. No, es sin cáscara. ¿Pero no alcanzaste a ver que tiene cascaritas rojas? Yo vi. Para mí tiene un poco de cáscara. No, no sé. Qué rico que le queda el crocante a la garrapiñada a cualquier postre, ¿no? Lo de sumar el crocante. Un toque crocante en cualquier postre te da un plus, te da esa sorpresa en boca que está espectacular porque vos te imaginás comprar, comer algo suave y cuando empezás a encontrar con diferentes texturas está genial. Y aparte la crocante es del maní, de un praliné. ¿Un praliné qué es? Hacemos un caramelo, volcamos en el maní. Tirás el caramelo arriba, después con un palo te hacés terapia y le das un poquito o una procesadora ahí rapidito. Iba a decir un 2-3 pero se me iba a quedar la cédula. Rapidito y después le ponés en los costados y te queda espectacular. ¿Para vos para cuántos alfajores da la receta que dimos? Esta y te da para 20. Tapitas más o menos. Pero no son como los alfajores que compras. Más o menos de 6 centímetros de diámetro. Te rinde como 40 tapitas. Está bárbaro igual 6 centímetros de diámetro. Sí, es el tamaño de un alfajor estándar. Ah, ta, ta, ta. Del de bolsita común y corriente. Claro, el de siempre. Che, qué caro que están los alfajores hablando de eso. Y 40 pesos para arriba, ¿no? Más. No, no, están saliendo como 90 pesos. Un alfajor. Hay uno que a mí me gusta mucho. En balsa. 78 está. Y yo digo, señor. Y el otro día para... Perezo por no hacerlo, ¿no? Compré en una fábrica de pastas. La compré para almorzar el domingo, pasta. Y me tentaron unos barquillos. Los famosos barquillos que tienen un sedete adentro y están bañados en chocolate. Deliciosos. Clásico. Deliciosos. ¿Cuánto pagué un barquillo? Podemos hacer un día barquillos. No, hagamos... Ay, qué cosa rica, por favor. De otra forma, pero parecido. 75 pesos un barquillo. No, eso monta. Yo estoy buscando en internet el alfajor de mis sueños cuando era chica, que tenía como cuadrillela la... Sí. ¡Ah, me lo acuerdo! Me lo acuerdo. Ah, no, el paquete, el de Conaprole era... ¿Era Conaprole o era Portezuelo? Para mí era Conaprole. ¿De todos colores? ¿El cuadrillé de todos colores? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te lo muestro ahora, te morís. Industria Uruguaya, hay un artista que hace retratos de los productos y hizo de ese. Casi se puede que quise. Sí, sí, que está además que tiene el de los caramelos tradicionales duros también, rosaditos. ¿Se acuerda que tenían confites algunos por arriba? No, estamos hablando de otros, yo sé cuál decir. Yo digo este, chiquito. Es el de... ¡Top! Se llama... Mirá que sigue existiendo, ¿eh? Uno que se llama no sé cuánto Top. Top. A ver. Ese es el Conaprole. ¿Lo ves ahí, Camí? No, ya sé, es el que te digo que es Conaprole. Sí, 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 es un clásico. Es espectacular. El que tiene las tres pastillitas arriba. Tengo retorno. Tres tiene, sí. Este es de Punta Ballena. Sí. Se llama Top, sigue siendo, se llama no sé cuánto, Punta Ballena Top, algo así. Es muy rico. Alexis Santunes, muchísimas gracias por esta visita hoy en Estudios, porque la vez pasada te habían raptado de la nave espacial que te llevaron en un cubo. Sí, claro, dijimos, no, ya está. No te escuchábamos bien, ¿verdad? Igual ahora ya tengo los martes más libres, así que puedo venir más seguido. Nos pueden etiquetar, se hacen los sándwiches helados, nos etiquetan al El de Estapabocas y al alquimista del sabor que es Alexis. Gracias. Por nada, que pasen bien. Ya viene Dani Umpi, está en la radio. Ahora se viene el flash informativo.